Lo que proponemos para el Partido Socialista es su posicionamiento ideológico. La perspectiva que nosotros tenemos es que se está produciendo un proceso de desintegración en el voto de la izquierda, que está a la izquierda del Partido Socialista, que está dejando muchísimas personas huérfanas de partido. El proceso de degradación que se ha producido en Adelante Andalucía, los problemas que tiene Más País, los problemas que tiene Unidas Podemos, pues está dejando a muchos votantes huérfanos. Eso, si ese votante no se recupera, va a dar como resultado que de nuevo la derecha va a tener mayoría en el Parlamento de Andalucía. ¿Nosotros qué pretendemos? Pues pretendemos establecer un programa netamente socialdemócrata que dé confianza a ese votante de que puede votar al Partido Socialista. De hecho, verán ustedes que en todo este proceso aparecerán figuras que han estado cercanos a esos partidos que he citado y que van a estar apoyándonos a nosotros. Creo que ahora mismo somos la única opción que tiene esa capacidad de atraer votos a nuestra izquierda.